Compañeras, compañeros, hablo en nombre de la OLP Resistir y Luchar y queremos, aparte de dar toda nuestra solidaridad en la calle, que es donde hay que estar, abandonarnos un, abandonar las redes en algún momento y salir a la calle a protestar porque nos están masacrando a nuestros pueblos, nos masacran en Colombia, nos están masacrando en Palestina ocupada y no lo podemos resolver todos por las redes. Por eso es importante que hoy estas compañeras, estos compañeros, unitariamente hayamos decidido marchar. Acá no hay un rótulo de un partido, acá nos une Palestina, nos une Palestina para vencer, porque si vencer Palestina vencemos todos y todas y todes, esto lo tenemos que entender, no ser vecinos, no estar pensando cuánto llevo yo por mi partido. Acá hay gente que la están masacrando, que la están destruyendo, que tienen un endocidio. Es tremendo ver lo que estamos viendo nosotros, que son además periodistas y los vemos todos los días, y ver estos plumifres, estas mierdas de los medios de comunicación que tenemos en la Argentina, que están mintiendo, que hablan de conflicto, hablan de guerra. ¿Cuántos tanques tiene Palestina? ¿Cuántos aviones tiene Palestina? Ninguno, pero que tienen sus cuerpos, los cuerpos de sus mujeres, los cuerpos de sus hombres, los cuerpos de sus ancianos, de sus niños, de sus niñas, se aferran al territorio. Esa es la arma fundamental. Y también está la resistencia, por supuesto. ¿O qué vamos a estar esperando? Que no ponemos otra mejilla. No hay más mejillas por el terror emocionista. Como dijo el compañero James, hoy las sirenas suenan en todo el territorio. Algún día tiene que pasar, compañero, que se dé vuelta a la tortilla. Y le decimos a este gobierno, a este gobierno de Alberto Fernández y los Fernández, no, basta de teoría de los dos demonios. Tenemos 30.000 desaparecidos en la Argentina y nada más de teoría de los dos demonios. No es lo mismo un palestino que tiene un puente que un Estado terrorista, que asesina, que masacra. Por eso no nos gustan los comunicados lavados de la Cancillería. Se lo dijimos otro día. Nosotros como argentinos estamos con Palestina. Si quieren preguntar al pueblo, pregúntenselo. La gente nos come durmios toda la vida. Se da cuenta que están golpeando al pueblo palestino. Y como nos golpearon a nosotros en Malvinas, tenemos que estar con ese pueblo. Palestina vencerá hasta la victoria siempre.